Dando a publicidad la resolución de muchos expedientes y denuncias presentadas en la Secretaría de Comercio del año 2013 y 2014. Efectivamente, en este momento estábamos resolviendo y dando publicidad a una denuncia presentada a la telefónica Movistar, de Telefonía Móvil, Servicio de Telefonía Móvil, por el hecho de mal cobro en el servicio. El caso particular tiene que ver con una vecina de la ciudad de Ushuaia que realizó un viaje al exterior en crucero y en ese momento de viaje se le tomó como que habría hecho llamadas desde el exterior y se le cobró desde la empresa un monto de un servicio que ella no había tomado, no había prestado. En ese momento hizo las presentaciones en la Secretaría de Comercio solicitándose que se le reintegre el monto de todas esas llamadas mal cobradas e inclusive diciendo que no había recibido información de acuerdo al precio de la llamada y el servicio roaming. Nosotros, más allá de las presentaciones que se realizaron por parte de los representantes y apoderados de Movistar, aceptando que hubo un mal cobro y presentando algún monto por indemnización o por el monto mal cobrado, decidimos también resolver una sanción a la empresa por infracción a la Ley de Defensa del Consumidor. Primero por no haber brindado una información correcta al consumidor y al usuario, sino también por el hecho de la gravedad y la posición que tienen en el mercado. En este sentido queremos, en lo posible, que se puedan regularizar y que no se comenta más estas infracciones, por ende estamos multando a valores actuales en un monto de 12.000 pesos a la empresa Movistar, junto también definiendo una indemnización a la vecina de Ushuaia, que equivale a un monto de una canasta total nivel 3, una canasta de hogar nivel 3, que ronda alrededor de 20.000 pesos. En este marco de las denuncias que han realizado los vecinos, también hay una sanción para con una empresa de automóviles. ¿Qué ocurrió en este caso? Sí, nosotros, así como otras presentaciones que se realizaron, esta efectivamente en el año 2014, de la presentación de un consumidor, un cliente, un vecino de acá de la ciudad de Ushuaia, que obtiene un auto marca Renault y que tiene desperfectos mecánicos, que en su momento se dirige al servicio oficial de la empresa de la concesionaria Renault y que tampoco puede resolver los problemas. Hemos resuelto también la sanción a la empresa, a la concesionaria, junto al servicio oficial, por primero no brindar la información adecuada y segundo no haber resuelto los problemas en los tiempos estimados. Eso genera perjuicio tanto al vecino de la ciudad de Ushuaia como, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la falta de utilización del vehículo. En este sentido, bueno, como lo hemos hecho en otras oportunidades, es resolver sanciones tanto a la concesionaria como al servicio oficial y también definir una indemnización al denunciante por todo el tiempo que se ha visto privado del vehículo.